Era una noche lluviosa en El Salvador, el 8 de septiembre de 2024. Cuando el helicóptero que transportaba al director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, se desplomó en una zona montañosa cerca de San Salvador. El impacto fue devastador y la noticia de su fallecimiento sacudió al país. Pero, más allá de la tragedia, comenzaron a surgir inquietudes y sospechas que pondrían en jaque al gobierno de Nayib Bukele. Mauricio Arriaza Chicas había sido un pilar en la estrategia de seguridad del presidente Bukele. Su enfoque agresivo contra las pandillas y su capacidad para mantener el orden en medio de un contexto complicado, lo convirtieron en una figura clave. Sin embargo, su muerte provocó un vacío que muchos vieron como una oportunidad para cuestionar la estabilidad del gobierno. Los primeros informes sobre el accidente señalaron una falla mecánica. Sin embargo, desde el principio, los rumores de un posible sabotaje comenzaron a circular. En un país donde la violencia y la corrupción han estado arraigadas en las estructuras del poder, las teorías de conspiración no tardaron en aparecer. Algunos especulaban que sectores dentro de la misma policía o del gobierno podrían haber estado involucrados, preocupados por la política de mano dura de Arriaza y su creciente influencia. Un par de días después del accidente, el gobierno inició una investigación. Sin embargo, la falta de transparencia y las contradicciones en los relatos iniciales generaron desconfianza en la población. Los críticos de Bukele comenzaron a cuestionar su manejo de la crisis y a señalar que la muerte de Arriaza podría haber sido un golpe para el presidente, que, a su vez, enfrentaba la presión de las promesas incumplidas en materia de seguridad. Entre los rumores, una de las teorías más persistentes hablaba de un conflicto interno dentro de las fuerzas de seguridad. Algunos agentes de la policía manifestaron su descontento con el enfoque de Arriaza, considerándolo demasiado agresivo y polarizante. Se decía que había habido reuniones secretas donde se discutían estrategias alternativas que chocaban con la visión del director general. Esta lucha de poder, sumada a la percepción de que algunos grupos estaban operando al margen de la ley, alimentó la idea de que su caída no había sido un mero accidente. Mientras la investigación avanzaba, se realizaron manifestaciones en diferentes puntos del país. Los ciudadanos exigían respuestas claras y una rendición de cuentas al gobierno. La figura de Nayib Bukele, que hasta entonces había disfrutado de altos niveles de popularidad, comenzó a ser cuestionada. Los opositores señalaron que, al no dar respuestas contundentes sobre la muerte de Arriaza, Bukele estaba ocultando algo. Se decía que un liderazgo fuerte requería de figuras leales, y la muerte de Arriaza generó la preocupación de que otros miembros de su círculo cercano pudieran estar en peligro. La atmósfera de incertidumbre creció. En las redes sociales, las especulaciones no cesaban. Algunos comentaban que había quienes deseaban desestabilizar el gobierno. La sensación de peligro se intensificó, y la idea de que el presidente estaba rodeado de traiciones potenciales se convirtió en un tema recurrente de conversación. Se filtraron documentos que indicaban que el helicóptero había sido revisado recientemente y que no presentaba fallas significativas. Esto avivó las llamas de la sospecha y puso en duda la versión oficial. Las teorías sobre un sabotaje cobraron fuerza y comenzaron a surgir voces pidiendo una investigación internacional. La presión sobre el gobierno aumentó, y la oposición política se aprovechó de la situación para señalar las debilidades del liderazgo de Bukele. Mientras tanto, Bukele, que había logrado construir una imagen de líder fuerte y decidido, enfrentaba el desafío de mantener la narrativa de su administración. Los constantes ataques mediáticos y las especulaciones sobre su implicación en la muerte de Arriaza lo llevaron a adoptar una postura defensiva. Comenzó a hacer énfasis en sus logros en materia de seguridad, pero cada declaración parecía caer en un vacío, sin lograr apaciguar la inquietud de la población. En medio de esta tormenta, Nayib Bukele decidió convocar una conferencia de prensa. Con la mirada fija y el tono grave, se dirigió a la nación. Hizo hincapié en la importancia de la seguridad y la necesidad de seguir adelante con la lucha contra la criminalidad, pero también dejó claro que no toleraría las conspiraciones. Afirmó que la muerte de Arriaza había sido una tragedia que nadie podía haber anticipado y que el gobierno estaba comprometido con esclarecer los hechos. La historia de la caída del helicóptero y la muerte de Mauricio Arriaza Chica se convirtió en un símbolo de la lucha interna en El Salvador, donde el poder y la inseguridad juegan un papel crucial. A medida que las investigaciones continuaban y las sospechas se multiplicaban, la sombra del helicóptero seguía acechando a Nayib Bukele, recordándole que en política, la percepción a menudo puede ser más poderosa que la realidad. La incertidumbre se apoderó del país y la historia seguía desarrollándose, dejando a todos preguntándose, ¿quién estaba realmente detrás de la tragedia? ¿Y qué vendría después en un país donde la política y la violencia a menudo se entrelazan de manera fatal? Hasta aquí llegamos con este video, si te gustó déjanos tu like y no te olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Estamos muy contentos por aquí porque estamos rumbo a los 100.000 suscriptores. Gracias a todos por su apoyo y no olvides compartir este video con tus amigos para ayudarnos a llegar a la meta.